¿Está bien, Matías? Bien. ¿Está? Sí. Matías, ¿cuál crítica te duele más? ¿La de los periodistas o la de los íntimos? No, creo que la de los íntimos. Por ahí los periodistas no... No es que no compre diario, no escuche radio, no mire televisión, pero creo que me llegaba más la de un íntimo. ¿Saldrías de garante en alquiler de algún departamento? Sí, depende de día. Si tenés que hacerle un regalo a uno de tus hijos, ¿cuál le harías a los 18 años? ¿Un auto o una carrera totalmente paga? Tendría que llegar a los 18 años de mi hijo y ver en ese momento qué es lo mejor para él, pero no creo que un auto. ¿Pedís más de lo que agradecés a Dios? No, no. Agradezco siempre. ¿Una noche de amor o una noche de amigos? Amor. ¿Qué gol te hubiese gustado hacer? Me quiso Maradona, en el 86. ¿En el banco con buen premio o titular con poco sueldo? Siempre titular. Si tuvieses un millón de dólares, ¿te lo tendrías que donar? ¿A quién se lo darías? ¿A quién se lo daría? Es difícil la pregunta de hacer. Pero, no sé, tendría que ver. Por ahí, con plata no solucionás muchas cosas, así que tendría que ver para qué sería. ¿Quién es más importante en el fútbol actual, el dirigente o el representante? Depende. Depende de la situación. Creo que los dos son más necesarios. ¿Qué te bancás más, un gay o un travesti, mirándolo? Mirándolo, no, ninguno de los dos. ¿Se festeja el Liga del Amigo en Europa? No. Creo que no, no me acuerdo. ¿Con qué amigos festejarías aquí, en la Argentina? Tengo amigos fuera del fútbol y en el fútbol también, tengo pocos amigos, pero tengo. Gracias, Matías. Chao. Matías, te saco un poco del tema. Sí, entonces tranquilo. Te saco un poco del tema y te sigo... Me sorprendió que no haya sido la fiesta de River. No, creo que avisé y... Bueno, yo no estoy pasando un momento para andar de fiesta. Bueno, por la pérdida de una tía y bueno, aproveché sábado y domingo para estar con mi familia, para apoyar a mi mamá, a mi abuela, pero aprovecho para agradecer también a la gente de River la invitación. Un momento privado donde tenías que guardar ciertas cosas y compartir por ahí ciertas cosas con el poco tiempo que tenés, me parece. Sí, uno cuando pasan estas cosas, va, por lo menos yo no estoy de humor como para olvidarme todo en una semana. Me hubiese sido lindo estar ahí. Igualmente agradezco. ¿Pudiste disfrutar algo más allá del dolor que te ha causado todo esto, la pérdida de tu tía? ¿Algo de River? No, vi que de... Bueno, cuando dio la vuelta todo eso, pero no, después nada más. Digo, me imagino que eso produce blonga también la pérdida de un ser querido. Te llevo un poquito al partido también. Tal vez no estés entre los titulares, pero sería una buena forma de descargar. No sé, no saben. ¿Qué? ¿Jugar? Claro. Sí. Pero bueno, esto está así. Creo que el equipo va a ser el mismo. Uno tiene que estar apoyando a los compañeros, tratar de que se haga todo bien y, bueno, si me toca jugar o entrar, tratar de hacerlo mejor. ¿Es parte del secreto de este éxito? Digo, apoyar a los compañeros, a los que entran a la cancha. No, creo que siempre, no en este momento. Cuando a uno le toca estar afuera, tiene que brindarse, tiene que apoyar todo lo que hace el equipo. Tiene que compartir los mismos momentos de la misma manera. No por el hecho de que uno esté en el banco, tiene que cambiar. Esto sigue y, bueno, está preparado para el día que me toque entrar. ¿Cómo está para el Parma? ¿Cómo lo digas? Vamos. Vamos. Vamos.